Marciense de Aluminio te trae los mejores precios en mamparas de baño. Mampara angular con dos hojas fijas y dos hojas correderas desde 260 euros... ...y con plato de ducha desde 590. Mampara semicircular desde 299 euros. Frontal con hoja fija y hoja corredera desde 238 euros... ...y con plato de ducha desde 495 euros. Frontal con dos hojas fijas y dos hojas correderas desde 330 euros. En Marciense de Aluminio, calle José Montes de Torres. Ahora en Marciense de Aluminio, oferta 3x2 en Mosquiteras. Muebles Arria en Marchena es la mejor tienda de muebles de Andalucía... ...por calidad, precio y confianza. Descubre la mejor selección en muebles de todos los estilos... ...moderno, rústico, clásico, colonial... ...para dormitorios, juveniles, cocinas y salones. Somos fabricantes, por eso tenemos la mejor relación calidad-precio. Además en Muebles Arria podrá encontrar todo lo que necesita para su descanso... ...sofás, colchones, somieres, canapés. En Muebles Arria siempre los mejores precios en aire acondicionado... ...y siempre con la mejor financiación. Muebles Arria en Marchena, calle Enrique Camacho Carrascot. Teléfono 95 484-2000. www.mueblesarria.com Tu segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo. Tu Barilux especialista es Óptica Rodríguez Barrera... ...en Marchena, calle Santa Clara 2... ...y en Paradas, plaza de Andalucía 4. Como siempre, Casil con las tradiciones de Marchena. Y como siempre en Semana Santa, el bacalao de la cooperativa. Porque en la tienda de Casil tenemos el mejor bacalao... ...el lomo es cortado, desmigado, envasado... ...y siempre a los mejores precios. Ven a la tienda de la cooperativa... ...donde está el bacalao. Calle Vicente Bermúdez Coronel, sin número. Gran parte de nuestra vida la pasamos en nuestro hogar. Los artículos que más nos pueden ayudar a descansar... ...y a sentirnos bien, son el colchón y el sofá. En Vivén trabajamos desde hace 20 años... ...para ofrecerle los mejores artículos... ...para que usted duerma y descanse como se merece. Aquí encontrará siempre las primeras marcas al mejor precio. También le ofrecemos Factory Vivén... ...donde saldamos excedentes de almacén. Déjese aconsejar por profesionales. Vivén, 20 años dedicados a su descanso. Inmobiliaria Guijarro agradece a todos sus clientes... ...la confianza prestada en estos 25 años. Nuestra política es ofrecer un servicio único... ...personalizado y de calidad... ...tanto a vendedores como a compradores. Prueba de nuestro éxito es que Guijarro... ...es la empresa de mediación inmobiliaria de referencia en el sector... ...por experiencia profesional, calidad en el servicio... ...y profundo conocimiento del mercado inmobiliario... ...ofreciendo lo mejor desde 1990. Por ello, desde Inmobiliaria Guijarro... ...nos ofrecemos para vender su vivienda... ...en un tiempo máximo de 6 meses. Le buscamos el justo precio y le asesoramos... ...para llevar la venta a la mayor brevedad... ...y con todas las garantías. Si usted está planteando la compra de una vivienda... ...una de las inversiones más importantes... ...para la calidad de vida de su familia... ...que necesita el máximo de seguridad y garantía. En Inmobiliaria Guijarro queremos informarle, asesorarle... ...y hacerle de utilidad. Con nuestra titulación de experto inmobiliario... ...y más de 25 años en el mercado... ...podemos ayudarle a comparar y elegir la opción... ...que mejor se adapte a sus necesidades. Como miembro de la Asociación Profesional... ...de Expertos Inmobiliarios de España... ...compartimos el programa de inmuebles y propiedades... ...con 1984 agencias. Inmobiliaria Guijarro, visite nuestra nueva página web... ...3w.inmoguijarro.es... ...o acérquese a nuestra oficina en calle Santa Clara 20... ...teléfono 95 484 4420. Guijarro Asesores es una empresa especializada... ...en la prestación de servicios de gestión... ...administración y asesoramiento fiscal laboral... ...y contable de empresas y particulares. Ponemos a su disposición... ...una gran experiencia profesional... ...un grupo de especialistas... ...para asesorarle y una garantía de eficacia... ...avalada por muchísimos clientes. Si su negocio necesita asesores cercanos... ...a la realidad de su empresa... ...no dude en contactar con nosotros... ...o acudir a nuestra oficina. Estamos en calle Santa Clara, número 20. En Tevisur tenemos todos los electrodomésticos... ...y pequeños electrodomésticos... ...que puedas necesitar para tu hogar... ...y mucho más, porque somos expertos... ...en sonido e iluminación, auriculares... ...accesorios para informática y móviles... ...mandos a distancia compatibles... ...higiene personal... ...ahorra en iluminación... ...tenemos los mejores precios en bombillas... ...de bajo consumo desde un euro y medio... ...y bombillas LED desde cuatro euros y medio. Además en Tevisur encontrarás... ...repuestos electrodomésticos... ...material de antena TVS... ...alarmas sin cuotas... ...y cámaras de vigilancia. Reparamos pantallas de plasma LCD y LED... ...microondas y hornos. Somos distribuidores de cigarrillos electrónicos... ...e instaladores autorizados de Canal Plus... ...el mejor fútbol, cine y series... ...ahora por sólo 10 euros. Tevisur, en calle Santa Clara. En Ecopinturas somos expertos en todo tipo de pinturas... ...para interior y exterior... ...en todos los colores y con garantía de calidad. Ofrecemos revestimientos de caucho y pinturas a las tómeras... ...perfectas para fisuras en fachadas, azoteas y astiales. Esmalte sintéticos para interior y exterior... ...elásticos y resistentes al intemperie. Pinturas tintométricas, siempre el color exacto que buscas... ...y pinturas de alta decoración. Somos expertos en estuco a la cal. Tenemos elementos decorativos como medias cañas... ...vigas de poliuretano, imitación madera y piedra natural. Con más de 30 años de experiencia... ...te podemos asesorar para todos tus trabajos o proyectos. En Ecopinturas estamos abiertos para particulares y profesionales... ...y tenemos también todos los accesorios y útiles... ...que puedas necesitar. Ecopinturas, en Travesías en Ignacio, frente a Najocamón. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, pueblo de Marchena. Nos encontramos en la inmediación de los Cuatro Cantillos... ...lugar emblemático de nuestra población marchenera... ...en el que en unos instantes veremos procesionar... ...a la antigua, real, ilustre y fervorosa hermandad... ...y cofradía de Nazarenos, del Santo Entierro de Cristo... ...Nuestra Señora y Madre, la Soledad y Triunfo de la Santa Cruz. ¿Me acompañan en los comentarios Ana Perea? Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Gonzalo. Pues sí, un año más nos encontramos aquí los dos... ...retransmitiendo para todo el pueblo de Marchena... ...esta hermandad, como tú bien dices, conocida coloquialmente... ...entre los marcheneros como la hermandad de la Soledad... ...y ya estamos todos deseando de verla en la calle... ...nosotros de verla en las imágenes... ...y bueno, y nosotros no nos encontramos solos, Gonzalo. Evidentemente. Tenemos a nuestro compañero Alberto Márquez... ...con el micrófono inalámbrico... ...ya dentro de la confradía... ...me imagino que las inmediaciones en la calle Las Torres. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, Ana. Y buenas tardes a todos los amigos de Radio y Televisión Marchena. Pues, como bien decís... ...estamos en el epílogo ya de la Semana Santa... ...de nuestra Semana Grande... ...una semana que se pasa en un suspiro... ...y estamos aquí en este centro neurálgico de nuestro pueblo... ...en los cuatro cantillos... ...y viviendo este ambiente... ...porque son ya muchos los marcheneros y foráneos... ...que se están acercando hasta aquí... ...para contemplar el paso de esta confradía... ...y la cruz de guía que en este momento... ...pues se encuentra discurriendo... ...por el primer tramo ya de esta calle Las Torres... ...así que en unos momentitos pues la tendremos ya... ...en la primera posición de nuestras cámaras. Muy bien, Alberto. Pues bueno, dentro de un ratito volveremos a conectar contigo... ...y ya nos irás comentando... ...cómo van entrando los pasos... ...la Armandad de la Soledad en la calle Las Torres... ...hasta que lleguen hasta la ubicación... ...que tenemos los medios de comunicación de Marchena. Bueno, Ana. Esta Armandad salió... ...bueno, ya hace un ratito... ...han celebrado su tradicional... ...pregón del descendimiento. Pregón del descendimiento, exactamente... ...que llevan, si no me equivoco... ...tres años realizándolo... ...en las puertas de ese templo de Santa María... ...y bueno, recogieron una tradición... ...pues muy antigua, ¿verdad? Se remonta a siglos anteriores... ...y bueno, yo creo que han sabido recuperarla a la perfección, ¿no? Porque es una ceremonia corta... ...y consiste realmente en que bajan al Señor... ...lo desprenden de la cruz... ...de ese pasaje bíblico... ...que todos conocemos, ¿no? Históricamente, ellos celebraban el pregón del descendimiento... ...y para la gente, como todavía tenemos un poquito de tiempo... ...lo vamos a comentar. Es el origen de la Semana Santa... ...que eran los pregones. Entonces, estaba el pregón o el sermón de la pasión... ...que tenía dos partes... ...para que los marcheneros nos entiendan... ...es lo que hoy se sigue representando... ...la Armandad del Viernes Santo... ...la Armandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno... ...que es el pregón o el sermón del mandato... ...que eran dos ceremonias que estaban unificadas... ...en la mañana del Viernes Santo... ...pues hacía lo que es el pregón del mandato... ...y después por la tarde se hacía el descendimiento. De hecho, hubo un momento... ...en el que la Armandad de la Soledad... ...y la Armandad de Jesús... ...compraron un paso a media... ...que servía tanto para San Juan... ...como para el triunfo de la Santa Cruz. Perdón, para el triunfo de la Santa Cruz exactamente no... ...para escenificar el descendimiento... ...el descendimiento... ...porque en aquel momento... ...la Armandad del Triunfo de la Santa Cruz... ...era una hermandad independiente. Ajá, no procesionaba junto a la Soledad en este caso. Era una hermandad que no tenía reglas... ...pero tenía escrito enterramiento en Santa María... ...después se fusiona en 1825, creo recordar... ...con la Armandad de la Soledad... ...y ya en aquella época se había perdido el... ...el descendimiento... ...después se recupera... ...y hasta a principios de los años 20 se hacía... ...que entonces se hacía en la Plaza Educal... ...¿donde se realiza hoy día el mandato? Claro, por un simple motivo... ...porque en las Planadas de Santa María... ...había una Plaza de Toros. Ajá, es verdad, eso sí es verdad. Una Plaza de Toros que se hizo con el material de acarreo... ...del antiguo Palacio de los Duques de Arco. Entonces no se podía hacer allí por eso. Como tenemos tiempo vamos contando... ...cosa para que la gente lo sepa. Esto es bueno que todos los marcheneros... ...tengan constancia de nuestra historia... ...porque realmente es la historia de nuestro pueblo... ...y qué mejor que nosotros para refrescarle... ...a todos los marcheneros la memoria. Además dicen por ahí que la historia siempre se repite, ¿no? Siempre se repite, correcto. Bueno, vemos cómo va avanzando la Cruz de Guía, ¿no? Por la calle Las Torres. Bueno, el primer tramo... ...hoy no está nuestro compañero Antonio Romero pintado. Verdad, lo estamos echando de menos. Pero ¿sabes lo que voy a decir ahora mismo? Sí, venga, te dejo que lo diga. No, dilo tú. ¿Sabes lo que voy a decir, Ana? ¿Quién le gusta a él el primer tramo donde van los niños? A ti también. Hombre, el primer tramo es donde va el futuro de la Semana Santa. Exactamente, eso lo hemos dicho en todas las retransmisiones. Esta frase de... Nos gusta decir, este es el futuro de la hermandad, de las hermandades de Marchena. Y en este caso, esta hermandad, los niños, los pequeños de la casa... ...realizan estación de penitencia con la Santa Cruz, ¿no? En el tramo de ese primer paso que procesiona hoy en Sábado Santo. Ahí vemos a las madres, con los niños, con los carritos... ...que desde muy pequeños ya le inculcan esa tradición... ...de esa fe, ¿no? Esa devoción fuerte, devoción... ...que desde muy pequeño lo están viendo en sus casas, pasa de padres a hijos... ...y ahí tenemos pues este reflejo, ¿no? Las imágenes hablan por sí solas, Gonzalo. Además, bueno, cuando termine el tramo, el primer paso... ...que será el triunfo de la Santa Cruz, pues también es cantera... ...porque es cantera de costalero. Exacto, exacto. Como Juanillo el Viernes Santo. Claro, como ayer fue Juanillo, ¿no? Como le decimos popularmente en Marchena, ¿no? San Juan Evangelista. Bueno, pues antes que hemos hablado de Antonio Pintado... ...le vamos a mandar un saludo desde aquí, que lo estamos echando de menos... ...nuestro querido Antonio Pintado. Y bueno, Gonzalo, pues vemos como este año trae muchísimos nazarenos esta hermandad, ¿no? Tengo entendido que es un total de 415 nazarenos. Sí, y además, bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, estas cosas hay que decirles. Aquí en Marchena hay dos imágenes que tienen el tirón más importante. Todo el mundo tiene nuestras devociones... Sí, hay muchas vocaciones, muchas imágenes. Pero aquí nuestro padre es Jesús y la Virgen de la Soledad. Exactamente, sí. Ayer lo comentaba yo en la retransmisión de nuestro padre Jesús, que digo que me perdone Marchena, que me perdone la gente que no piense lo mismo, pero es la realidad. Y el tirón que tiene en este pueblo. Nuestro padre Jesús como Cristo, como nazareno en este caso. Y nuestra señora y madre de la soledad, como coloquialmente, se conoce aquí como la cernicalera, ¿no? Que le dicen por esos cernicalos que se encuentran en el tiro de Santa María. Pues es una vocación muy grande que no viene de ahora, de nuestro tiempo. Viene de antaño, ¿no? De muchas generaciones anteriores a nosotros. Bueno, como tenemos un poquito de tiempo, vamos a recordar otra cosa. Mira, la hermandad de la soledad... Bueno, ahí va nuestro compañero Antonio Girardo. Ahí va nuestro compañero Antonio. Perfectamente siempre, ¿eh? Marcando la línea, ¿no? Tiene un poquito de calor porque va a caer las chaquetas en la mano. ¿Verdad ella? La hermandad de la soledad, pues, se funda en la iglesia más antigua, en el templo más antiguo de ahí en Marchena, que es Santa María. Y es una hermandad que está, digamos, al cobijo del ducado de arte. Entonces, es una hermandad que, bueno, tiene una potencia ahí desde sus orígenes que prácticamente no tiene ninguna. Después, bueno, aquí en Marchena las hermandades son bastante antiguas. Están vinculadas tanto a Dominicos como a Franciscanos. Por ahí hay que recordar, en el convento de San Francisco, tanto Veracruz como la Humildad se funden ahí. La hermandad del Cristo con los Dominicos. Y después, bueno, el resto de hermandades que después van surgiendo. Pero en el caso de la hermandad de la soledad tiene una vinculación con la casa de Arco muy fuerte. Y después, bueno, ha sido capaz de mantener esa tradición. Y después, bueno, la devoción que tiene la Virgen. Y la prueba evidente la tenemos que prácticamente hace un año y medio se le concedió la medalla de la Villa. Con esa salida estadounidora magnífica en el mes de noviembre del 2013. Exacto. La verdad que, bueno, y también decir que al lado de Santa María también se encuentra ese convento. Santa María las chicas, coloquialmente conocido, que también tiene algo que ver con la hermandad. Eso siempre ha sido un convento, ¿no? Claro, porque eso, ten en cuenta que eso era la parte antigua de Marchena, que era el recinto amurallado. De hecho, estaba la iglesia, estaba la Santa María, digamos, las chicas como la conocemos, estaba el convento de las monjas. E incluso había un convento más curino que era el de los capuchinos, que estaba en la parte lateral, digamos, lo que es la parte de la carretera, entroncando con el Palacio Ducal. O sea, era la Palacio Ducal y ahí también estaban los capuchinos. Entonces, digamos, era la parte más antigua de Marchena, lo que era la Semana Santa antigua. De hecho, habrá gente que desconozca que en la Semana Santa del XVIII, hasta el principio del XIX, la hermandad del Cristo subía hasta el mismísimo convento a ver al señor duque de Arco y delante de las monjas. Eso no lo sabía yo, Gonzalo. O sea, y las hermandades hacían estación de penitencia tanto en la matriz como en los diferentes conventos. Incluso llegando al convento, a lo que era el convento, bueno, y el colegio de San Isabel. Pues eso no lo sabía yo. Mira por donde hoy me estoy enterando como el resto de marcheneros que seguro que no lo saben. Hasta el principio del siglo XX, tu hermandad de Lucio López también iba al colegio de San Isabel. También iba al colegio de San Isabel. También, también, también. Pues ese dato tampoco lo sabía yo. Y eso que es la mía. Ya has aprendido algo nuevo hoy, Gonzalo. Bueno, pues ahí vemos esos pequeños con esas cruces que hay que decir que esta hermandad no utiliza cirios para los niños. Utiliza esas cruces que yo no sé si eso es bueno o es malo, Gonzalo. Ese es el mejor invento del mundo. Mira, elimina a las mamás de tener que limpiar la cera. Que eso no es ningún problema. Hombre, eso es maravilloso, pero... El papel de estraza. Aquí nos gustan unas hartas, los bizcochos, ¿eh? Aquí no hay problema. Pero claro, se quema también. Mira, ya tenemos hoy el triunfo de la Santa Cruz. Ahí tenemos el primer paso que procesiona hoy, Sábado Santo. Bueno, hablábamos que era la cantera de costaleros. Recordar que el capatá es Ramón Carmona Moreno, que es el que viene al mando de esta cuadrilla, ¿no? De chavales que están empezando en este mundo del costal, ¿no? 30 costaleros. Y además este paso, Gonzalo, perdona, es el antiguo paso con el que procesionaba el santo entierro de Cristo. Correcto. Bueno, pues vemos cómo se ha riado. Seguimos ahora con imágenes del tramo de los Benjamines de la Cofra Día. Y recordar que, bueno, el acompañamiento musical corresponde a cargo de la banda del Viso del Alcor, de la banda de la Mercedes, de Conectas y Tambores. Exacto. Es una banda que se caracteriza por, para la gente que le guste la banda de Conectas y Tambores, es un estilo tipo dos hermanas, presentación. Bueno, pues ahora cuando lleguen a Los Cantillos vamos a disfrutar con esos zones. Porque además el otro día, vamos, tengo la suerte, bueno, tú sabes que a Ramón lo conozco yo prácticamente desde que nací. De siempre, claro. De siempre y me decía, bueno, ¿dónde vais a retransmitir? Y digo, mira, Los Cantillos, si no vas a poner unas marchas que tal y cual. Para poner unas marchas en condiciones. Digo, no me digas esas cosas porque me pone nervioso. Entonces, bueno, pues ahora veremos cómo la banda, ¿no? Es una banda que tiene muchísima potencia, tiene zones clásicos en cuanto a repertorio, pero digamos que tiene mucho volumen, ¿no? Y se caracteriza por eso, ¿no? También tendrás ciertos matices, perdón, innovadores, ¿no? Y tocarás las marchas típicas, tradicionales de toda la vida, pero seguro que dándole su toque personal. Sí, claro. Como muchas, como casi todas las agrupaciones y bandas hacen. Bueno, pues vemos cómo continúa pasando. Ya, bueno, ya vemos que la cruz de Guía ya está en la calle San Pedro. Y bueno, es una hermandad que es bastante extensa. Pues además de verdad es todo un espectáculo verla en la calle, Gonzalo. Pasa, como hemos comentado antes, como nuestro padre Jesús Nazareno. Son hermandades muy completas, con tres pasos y muchas personas en la calle. Muchos acompañantes, ya sean costaleros, nazarenos, hasta la Guao, como aquí se conoce. Son muchas personas en la calle y mueve mucha devoción, muchísima. Bueno, recordar que, bueno, la hermandad, una vez que pase por la calle San Pedro, buscará mediante calle Santa Clara, calle Orgaz, San Sebastián abajo, y volverá a pasar en una segunda ocasión por Los Cantillos para ir a buscar lo que es la calle San Francisco y buscar ya el entorno de su feligresía. O sea, nosotros solamente vamos a retransmitir lo que es el primer paso por Los Cantillos, como popularmente entendemos. Por nuestra carrera oficial, Gonzalo. Bueno, ya. Los Cantillos. Ya me estás poniendo el anzuelo. Yo no te pongo ningún anzuelo. No, por lo de la carrera oficial. La carrera oficial. Vamos, yo tengo entendido que todos los pasos procesionan siempre por estas inmediaciones donde nos encontramos nosotros, ¿no? Y la podemos llamar como la pequeña carrera oficial. Los Cuatro Cantillos. Porque es el único sitio para el que pasan todos los pasos de Marchela. Bueno, pero ya mismo, cuando la asociación parroquial, la Merced, Madre de Dios, Ana, te vas a meter un lío. Será hermandad, pues yo no me estoy metiendo en ningún lío, Gonzalo. ¿Y la Merced va a bajar, Pueblo? Por supuesto que sí. Yo espero que lo haga. Yo espero que lo haga porque será una hermandad excelente. Ellos saben que yo solo tengo palabras de cariño hacia ellos. Ellos lo saben. Y además, todo el mundo sabe lo que es así. Bueno, se ha vuelto a levantar el paso del triunfo de la Santa Cruz. Viene perfecto, ¿eh? Viene andando perfectamente con pasado, muy suavito. Bueno, vamos a darle paso a Alberto, que seguro que se encuentra justo delante de ese paso. Alberto, ¿dónde te encuentras? Bueno, Alberto no responde, por lo tanto, vamos a continuar. Suena la marcha La Pasión. Y vemos como este año sí trae el sudario, el paso, que años anteriores veíamos que por problema del viento eran las tres marias que lo traían. ¿Te acuerdas? Exacto, sí, sí. Además, el año pasado te diste cuenta tú, porque no nos habíamos dado cuenta nosotros, ¿verdad? Me acuerdo perfectamente, Gonzalo. En esa retransmisión que nos resultó extraño, ¿verdad? No ver el sudario en la cruz. Bueno, vemos como el paso perfectamente ha compasado. Va caminando por el último tramo a la calle Las Torres, muy reposadito. Vemos como ha salido el relevo. Y bueno, ahí pueden contemplar el triunfo de la Santa Cruz, como se va acercando poco a poco a los cuantos cantillos, a los cuatro cantillos. ¡Gracias! 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 Me encuentro justo al ladito de este paso del triunfo de la Santa Cruz. De esta forma tan elegante ha llegado prácticamente hasta este centro de los cuatro cantillos y os contaba que muchísima gente, muchísimos marchineros y gente de fuera, porque recordemos que en las localidades vecinas, en muchas localidades vecinas, hoy ya no hay procesiones. son mucho la gente que nos está visitando en este Sábado Santo y como os digo, aquí prácticamente en estos cuatro cantillos ya no cabe un alfiler todos deseosos de disfrutar de este epílogo de nuestra Semana Santa de este hermoso Sábado Santo que estamos viviendo en este 2015 Alberto, si te parece bien, acércate ahora cuando el capataz vaya a levantar el paso y escuchamos el sonido de ambiente en este momento de, bueno, mayormente es la tradición que tienen de pasar las hermandades por los cuatro cantillos y en el caso de la hermandad de la Soledad pues van a ser dos veces, pero bueno, en este caso va a ser el primero Es la única hermandad que pasa dos veces por el mismo lugar, el Cristo también El Cristo, es verdad Vemos que no cabe un alfiler, los cuatro cantillos Sábado Santo, además hace buena temperatura, porque hemos tenido días de calor Insoportable el calor, que todo hay que decirlo Y ahora se agradece que esté hasta un poquitín nublado, vamos a dejarlo un poquitín Vamos a dejarlo un poquitín, porque ya me estoy yo preocupando para dentro de un rato No, pero no va a llover, no va a llover Gonzalo Esperemos, mira, mira cómo está la calle San Pedro y el entorno de los cantillos Recordar que estamos retransmitiendo de lo que es el Museo de Coyo Valera Exacto, aquí nos hemos encontrado durante toda la Semana Santa Pues aquí es donde hemos tenido, digamos, el cuartel general De los medios de comunicación de Marchena Llama la atención cómo viene perfectamente alineada la banda en el centro Totalmente como si fuera... Guardando espacio por ambos lados Como si fueran desfilando, ¿verdad? Exacto, exacto Nos ha llamado la atención también el sudario, ¿verdad? Sí, porque después de dos años lo lleva, ¿no? Y la verdad que sí, suena el llamador Vamos a escuchar Pepe Usadme aquí abajo Un año esperando este momento Una cuarentena entera fallando este día Ya está aquí el Sábado Santo, ¿eh? Está levantada ahí por todos ustedes Porque sois los que hacéis que esto sea posible ¡Todo por igual, valiente! Quiero de volar, ¿eh? ¡Todo está ahí! Y el triunfo de la Santa Cruz Que ha volado hasta el cielo Y que en unos segundos, en unos minutos Va a estar ya en este centro de Marchena En este corazón de los cuatro cantillos Suena silencio blanco Para acompañar al paso del triunfo a la Santa Cruz Por el paso de los cuatro cantillos A la izquierda adelante, Iván, mío A la izquierda adelante ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! A mí ya ha publicado por ahí. A mí está andando en el frente. ¡Vamos! Vale Un poquito más ahí va el mío Fijate de noche, como tú solo Bueno No caen ustedes tanto los chistes, hay que andar de frente. Ricky, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se me puede notar, se me puede notar un poquito, porque tengo, bueno, ese capatado, tú sabes que tenemos buena relación con esa familia y bueno, es prácticamente como... Gonzalo, cuando se habla de lo que se llama siempre se entiende de esas eran las palabras, ¿no? Eso lo sabemos. La verdad que la lleva estupendamente, bueno, ahí vienen las tres marías. Ahí vienen las tres marías, esas tres niñas. Que este año nos llevan el sudario en la mano. Eso, ¿verdad, Gonzalo? El año pasado me di yo cuenta que lo llevaban en la mano. Y bueno, y ahí vemos la fe y la verónica también. Y la verónica. Digamos, cuando nacen las niñas de chiquititas, las apuntan y bueno, ahora mismo la que está apuntada puede salir con 40 o 50 años. Es increíble. Pues hay gente que falla, ¿no? Cuando va pasando el tiempo. Pero bueno, cada vez son, digamos, más complicados. Y ahí vemos las representaciones, Gonzalo, de todas las hermandades de Marchena. Vemos como encabeza, bueno, la de la hermandad de la soledad. Y bueno, y a continuación, por orden cronológico, que no da antigüedad, el resto de las hermandades, ¿no? La borriquita, la humildad, dulce nombre, Jesús, Veracruz, perdón, Jesús, Cristo de San Pedro. Y bueno, la soledad que va encabezando. La soledad que va encabezando. Que es la primera, ¿no? Exacto. Y ahí se aproxima ya esa obra magnífica de Guzmán Bejarano, que es una obra de arte, ese paso. Es una maravilla. El paso del Santo Untierro, ¿no? Ya vemos cómo está, digamos, a mediación de la calle Las Torres, ¿no? El esquina que es la calle Rosario, ¿no? En breves instantes lo tendremos seguro, seguro en los cuatro cantillos. Que viene este año, Gonzalo, con un exorno floral de lirios, ¿no? Digamos que es bueno, es un color tradicional, ¿no? Que normalmente el Santo Untierro suele utilizar los lirios, ¿no? Antes, quizás, con el paso que haces tu referencia anteriormente, que es el que lleva el triunfo a Santa Cruz, sí lo hemos visto con clavelia. Pero hacía bastante tiempo que suelen utilizar los lirios, que no son lirios, son iris. Ajá. Lirios... ¿Qué de cosas estoy yo aprendiendo hoy, Gonzalo? Los lirios son, mira, los lirios son un poquito más grandes. El remate amarillo interior y blanco se ve más, es más voluminoso. Y el lirio es mucho más caro que el lirio. Entonces, el diseño que lleva, ¿lirios o iris son? Ajá. Como el 99% de los pasos. De los pasos. ¿Eh? Los lirios prácticamente ya no se tienen. Sí, pero como es más conocido... Sí, lo entendemos popularmente... Popularmente se conoce como lirio. Lirios o iris lo entendemos, ¿no? Pero son iris. Los lirios se han perdido, digamos, en la Semana Santa o son silvestres. Vale, vale, vale. Pues no lo sabía. Otra cosa nueva. Tú cuando los veas, si tienen mucho volumen, están muy abiertos. Y en la parte interior tiene marcada la parte blanca y amarilla. Esos son los lirios. Son los lirios. En los iris son mucho más pequeños. Pues me la apunto, Gonzalo. Me la apunto. Bueno, pues ahí vemos, como comentábamos antes, las representaciones de las diferentes hermandades de nuestra localidad. Vemos a Veracruz, Jesús Nazareno, Cristo de San Pedro. Volvemos a la particularidad de la hora de llevar la seña, como se dice en Marchena, el estandarto bacalao, como se conoce en Sevilla, al hombro. Yo siempre lo digo, ¿no? Lo hemos hablado en el programa muchísimas veces. El origen del bacalao, esta seña, era una cruz que se anudaba. Por eso hay que llevarla al hombro. Entonces no es correcto llevar el bacalao. Lo que he visto en imagen, la única que lo lleva coherentemente es la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Las otras lo llevan alzado. El origen era una bandera alzada para convertirse en una... Mira, lo estamos viendo en una imagen ahora mismo, ¿ves? Exacto, exacto. Esa es la manera correcta de llevarla tal como está ahora mismo. Si fuese una bandera, que es el origen, como va el Cristo después. Pero a partir de que está anudada y se convierte con esa forma... Una bandera te refiere, Gonzalo, perdón, a como la bandera mariana, por ejemplo, ¿no? La bandera mariana o la bandera pontificia, ¿vale? O la bandera del paso del Señor o de la Virgen, ¿no? Pues ahí vemos a las tres Marías, las niñas, qué formalitas, ¿verdad? Qué lindas, las pobres. Tú lo has dicho, porque van... Además que van metidas con todo, en todo el contexto de la hermandad, ¿no? Y menos mal que no hace tanta calor, porque si hiciera calor... Además, fíjate como los dos nazarenos que van en los laterales con la... Con la vara más pendiente de ella y las van diciendo para acá y para allá, ¿no? Son como los padres, ¿no? Los padres de los niños que hemos visto con anterioridad en los primeros tramos de la Santa Cruz. Bueno, pues vemos ya el imponente paso del Señor de Asente, ¿no? Santo Entierro, como llena toda la calle Las Torres, ¿no? Se acaba de levantar ahora mismo. Mira que he visto, Gonzalo, mucho Cristo, muchos santos entierros. Pero como este paso, yo este paso, por mucho que lo vea en la calle, nunca me termino de acostumbrar de verlo en la calle, porque impresiona. Es un paso tan grande. Tiene muchísimo volumen. Es magnífico. Vamos a escuchar esos primeros sones, ¿no, Alberto? Pues sí, va a un paso bastante acelerado. El Santo Sepulcro, corriendo por esta calle Las Torres. Y antes estabais comentando cómo eran los elementos de la Tres María, la Verónica, esa Corona de Cristo. Y estaba escuchando yo a gente de fuera que nos está visitando en este Sábado Santo. Y les sorprendía muchísimo estos elementos que para nosotros son muy habituales, pero que para la gente que nos visita, como decimos, es algo novedoso. Por eso atrae a tanta gente en la Semana Santa de Marchena. Y bueno, si ayer ya comentábamos que desde hace algunos años hay una comunión muy bonita entre la Hermandad del Cristo y la Soledad, ahora vemos cómo el rector del Cristo de San Pedro también está haciendo estación de penitencia con esta Hermandad de la Soledad. Y el Cristo yacente, que ya se va acercando hasta nuestra cámara y que viene acompañado como es habitual y como es tradicional por estas mujeres vestidas de mantilla. Alberto, ¿tú te encuentras en la delantera del Paso ahora mismo? Ahora mismito estoy justo en la delantera del Paso. ¡Suscríbete! 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 a la izquierda alante bueno, y lo de aquí bien de verdad hay que seguir, bien, hay que seguir hoy va a quedar el cambio de calle bueno, vemos como el paso de Santo Etierro se encuentra justo en los cuatro castillos, recordar que Daniel Díaz es el capataz, acompañado por Antonio Jesús, perdón Antonio José Calle Pliego, que debutan este año como apatazé y vemos como el paso sale entre la calle San Pedro Gonzalo, una talla de Jerónimo Hernández de 1575 la talla de este Santo Etierro de Cristo y vemos como hace su entrada en calle San Pedro recordar que el acompañamiento musical corre a cargo de la banda de María Santísima de la Palma de la hermandad de la Borriquita de aquí de Marchena a la cual vemos ahora en imagen bueno, en este momento se ha riado el paso, pero han marcado la marcha y me imagino que continuarán con ella y 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 Andalucía, pues bueno, recibieron su galardón correspondiente y merecido también por supuesto, las cosas como son y hay que decirlo no, ya nos acompañaron en el programa nos estuvieron comentando como había sido digamos ese reconocimiento y bueno, aquí tenemos a la última esa Guardia Romana que desfila en la Semana Santa de Marchena ¿no? todo un honor en este pueblo bueno, pues ahí vemos como avanza una centuria romana y unas guardias como comentabais compañeros que esta mañana han hecho guardias ante este Cristo yacente una tradición del Sábado Santo y la verdad que otro símbolo inequívoco de que Cristo aún está muerto son estas mujeres vestidas de mantilla la Guardia Civil que escolta este paso también lleva a los triconios en la mano en símbolo de luto y bueno, una estampa visual la que tenemos en este centro de Marchena en esta calle Las Torres una estampa de Sábado Santo una estampa clásica y una estampa que no deben perderse todos los que nos estén siguiendo a través de la radio y de la tele así que animamos porque la noche está magnífica para disfrutar de este epílogo ya de la Semana Santa Bueno, pues ya imaginamos que en breves instantes el Capataz tomará ese llamador se levantará el paso y enfilará esa calle San Pedro donde se agolpa una gran cantidad de público Recordar que bueno, que como referíamos anteriormente la hermandad va a hacer un giro a la izquierda calle Santa Clara Orgaz volverá por San Sebastián y volverá a pasar por el mismo punto lo cual le va a permitir al público bascular de un lado a otro luego se concentran siempre digamos en este entorno exacto donde nos encontramos también nosotros donde nos encontramos nosotros ya digamos al segundo paso por los cantillos pasarán justamente delante recordar que ya no lo vamos a retransmitir lógicamente pero si pasarán por esta ubicación que ahora mismo tenemos Bueno y recordar también como muchos marcheneros casi todos los marcheneros que nos están viendo que si estáis en vuestras casas pues os animamos desde aquí a que salgáis porque no os podéis perder las moleras esas conocidas saetas marcheneras que se le cantan año tras año a la soledad empiezan en Doctor Diego Sánchez y finalizan pues ya cuando la Virgen está entrando en su templo por ese maravilloso tiro de Santa María yo creo que es un momento cumbre de la Semana Santa de Marchena no sería lo mismo sin ese momento es el broche final de nuestra Semana Santa y desde aquí el equipo de Televisión Marchena os animamos a que no os lo perdáis y no dudéis en asistir Mira, ahora mismo estábamos viendo la trasera del paso veíamos el Consejo de Hermandad y Confradía de Marchena veíamos al peonero de este año nuestro amigo Ignacio Sánchez Morillas y bueno, con la opción de ello referir que esta es la única procesión bueno, perdón en la Semana Santa de Marchena hay varias procesiones y muchas Confradías las procesiones son la procesión de Palmas la procesión de la Caridad que aunque sea en Semana Santa no está vinculada a la Semana Santa que sale el domingo de Ramos por la mañana pero es una procesión exacto y la del Santo Entierro porque el Santo Entierro no es una Confradía es una procesión ¿Por qué? porque en el cortejo lleva lo que es la Confradía que son los hermanos que van haciendo estación de penitencia pero al mismo tiempo que es lo que lo convierte en procesión lleva a civiles a las autoridades militares en este caso Guardia Civil que va al juez y las autoridades religiosas en este caso veíamos al Consejo de Hermandad si, lo estamos viendo en pantalla de hecho y le cedían al sitio de privilegio del pregonero de la Semana Santa de este año que era Ignacio después por original pues un detalle también Gonzalo el Consejo tiene el detalle la compañía ¿no? igual que veíamos la representación de las hermandades ya una vez que termine digamos esa como tú has llamado esa carrera oficial oficiosa porque no existe bueno perdonadme perdonadme si alguien se ha sentido ofendido al revés te lo estoy diciendo van a continuar hasta la Vía de Santa Clara y allí es donde digamos las representaciones abandonan abandonan también la representación del ayuntamiento y el resto de representaciones y a partir de ahí dejaría de hacer una procesión y se convertirá en cofradía cofradía bueno con lo de la carrera oficial no es así exactamente pero bueno he querido nombrarlo así de alguna manera porque como ha dicho mi compañero Gonzalo pues todas las hermandades casi todas todas pasan por los cuatro cantillos de Marchena y por compararlo de alguna manera con la campana en Sevilla carrera oficial te voy a contar una cosa que hay mucha gente que no lo sabe aunque está allí aquí a la derecha cuando pasamos los cantillos hay un retablo cerámico que fue costeado por la tertulia cofrada del llamador de plata que se estrenó en la cuaresma del año 2000 2006 si no mal recuerdo mira mi amigo Cayetano vestido de romano mira Cartich ah no no es Cayetano pero bueno no pasa nada está aquí el retablo cerámico y está dedicado a todos los costaleros de Marchena porque todos los todos los pasos pasan por aquí por los cantillos pues eso tampoco lo sabía yo Gonzalo hoy voy a aprender yo de cosas madre mía que de cosas bueno pues sigue el paso parado Gonzalo estarán haciendo un descanso los costaleros y en breves instantes pues el capataz llamará y volverán a caminarse hacia la calle San Pedro precisamente en este momento pues el triunfo de la Santa Cruz está haciendo esa realidad desde calle San Pedro hasta calle Santa Clara y bueno la verdad es que imponente este paso del santo entierro aquí que está ahora mismo arriado rodeado por todos los cofrades que no dejan de asombrarse por estas cartelas por estos retablos donde se ven a los apóstoles esta cantidad de elementos de frutas bueno la verdad es que es una catequesis plástica lo que tenemos delante de nuestros ojos y bueno también he podido comprobar como son muchos los marcheneros que se presidan al paso del santo entierro recordemos esa tradición que todavía se sigue conservando en Marchena aunque cada vez la hace menos gente de arrodillarse al paso del señor yacente la verdad es que como decimos un ambiente muy de sábado santo el que se está viviendo aquí en este momento y ya os digo muy sorprendente este paso que bueno como como estábamos comentando tiene un montón de elementos y que no dejan de fascinar a todo aquel que lo mira una obra de arte Alberto de Guzmán Bejarano el autor también del paso de San Gonzalo que tengo entendido que estaba realizando los dos pasos a la vez y efectivamente como tú has comentado antes antiguamente las mujeres se arrodillaban al pasar el santo entierro vamos a escuchar esa levanta esta levantada por caritas y por la bolsa de caridad de todas las hermandades de Marchena por el buena se que hacen en estos tiempos todos los perigos valientes una levantada muy merecida por la labor social y caritativa que hacen las hermandades de Marchena un poquito menos falta recto un poquito menos falta un poquito menos falta se hace dormido pero siempre de frente con él un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito suena eucaristía Cortad un poquito el paso ¡Vamos! y 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 procesión en la calle, pues hay que tener muy bien controlados los tiempos para, precisamente por eso, ¿no? Para que no haya parones ni espacios vacíos. Pero bueno, ¿algún problema ha tenido que surgirle a esta hermandad? Bueno, simplemente que la Virgen haya hecho su parada, como bien decía Alberto, a las monjitas del convento de San Andrés. Alberto, ¿tú dónde te encuentras exactamente ahora mismo? Pues yo me encuentro prácticamente en la mitad de esta calle de las torres. Ya os digo que es bastante largo este corte, porque media calle San Pedro y media calle de las torres está ahora mismo sin ningún nazareno, sin nada de esta hermandad. Sí, lo vemos perfectamente porque... Al principio parece que era un poquito por este efecto acordeón que suelen hacer las hermandades para ir ajustándose, pero ya os digo que me ha asomado y no se ve todavía el palio de Nuestra Señora de la Soledad, así que creo que puede estar o bien presentándose a estas monjitas de San Andrés o es que ha habido algún problema que conocemos, pero ya os digo que... Un largo, larguísimo corte el que ahora mismo se está sufriendo en esta calle las torres, mitad de calle San Pedro, ya os digo, porque donde yo me encuentro ahora mismo ubicado ni veo a la guardia del sepulcro, ni veo tampoco el palio de Nuestra Señora de la Soledad, así que os podéis hacer una idea de cómo se encuentra ahora mismo este punto, este enclave. Claro, es que Alberto, para que tengas una idea, el último miembro de la guardia del sepulcro está a la altura de la calle Figueredo, ¿vale? El señor está prácticamente llegando a la esquina de Santa Clara luego suponemos que el triunfo de la Santa Cruz estará a la altura de la Casa Hermana del Dulce Nombre y la Cruz de Guilla en la calle San Sebastián y la Virgen de la Soledad ni se le ve, claro, es por ese palón, ese corte que lleva. Exacto, es lo que tú has comentado antes, Gonzalo, que puede surgir ese cruce, ¿no? No va a surgir porque no hay, digamos, el corte, Ana si fuera de Nazareno, el corte, el cruce surgiría, ¿no? Entonces, es el corte, menos mal, ¿no? Exacto. Bueno, pues también hay que decir que esta hermandad no es propensa a tener estos cortes Sí, la verdad que todos los años va brillante las cosas hay que decirlas y nunca ha habido ningún imprevisto de este tipo y es porque algún problema habrá surgido, seguro Bueno, ya os puedo decir que sí que se ve el palio de Nuestra Señora de Madre de la Soledad que se escuchan los tambores en la lejanía y que ya están o van a empezar a desfilar de nuevo este cuerpo de Nazarenos están encendiendo los sirios que la noche ya está empezando a caer aunque ya os digo que mirando esta calle en las torres la gente ha empezado a tomarla de nuevo y parece como que la cofradía ya hubiese pasado pero no, todavía nos queda lo bueno disfrutar de ese rostro tan querido tan amado y marchena como es el de Nuestra Señora de Madre de la Soledad Alberto, mira, simplemente por comentar tampoco es cuestión de justificar a nadie porque también realmente no sabemos cuál es el motivo del corte pero referir que es el momento en el que se retiran las representaciones de las hermandades al final de la calle San Pedro exactamente, que ya lo decíamos antes ese hueco se queda hay que, digamos, reconducirlo es el momento en el que también los más pequeños las mamás y los papás aprovechan para sacarlo para darle un poquito de refrigeración que también hace falta porque todo el mundo sabemos cómo son los niños que son capaces de aguantar pero realmente los que no aguantan son los padres no son los niños además de verdad los niños se lo toman los niños se lo toman en serio los niños van más formales y más en serio que los padres los padres agobian en muchas ocasiones y además pues también es el momento en el que está cayendo la noche y se aprovecha para encender tanto la candelería del palio como las diferentes las ceras de los nazarenos Gonzalo, simplemente que le hayan cantado dos saetas a la Virgen de la Soledad si juntamos todo este cúmulo de circunstancias pues probablemente explique ese corte así que tampoco hay que darle mayor importancia ya vemos cómo se aproxima esa cruz que abre el paso a los primeros tramos de María Santísima de la Soledad vienen muchos nazarenos en la calle de las torres hay muchísima gente y bueno, y esto ha sido un pequeño accidente ya vemos cómo ya va encendida la acera desde el tramo de la Virgen ya venís con la acera encendida ya empiezan a andar estos nazarenos que acompañan al Padre María de Nuestra Señora y Madre de la Soledad ya van con la acera encendida y bueno, de nuevo se recompone esta hermandad que bueno, como bien comentáis pues posiblemente un cúmulo de circunstancias ha hecho que surja este corte pero bueno nosotros vamos a a empezar a hablar de de lo que nos gusta de cómo viene Nuestra Señora y Madre de la Soledad que viene con toda la candelería encendida porque la intuimos a lo lejos que ve cómo se van moviendo ya esas esas medias lunas que son tan características en su palio y también hay que decirle a nuestros radios y telespectadores que este año luce el techo de palio de la Torre y la Palmera ese que tanto cariño le tenemos aquí en nuestra localidad porque recordemos que desde hace algunos años cuando se restauró ese de las estrellas lo está alternando según el año este año tocar de la Torre de Santa María y la Palmera pero ya el año pasado podíamos podíamos contemplar ese de las estrellas que hace juego con el resto del palio y bueno la verdad es que yo he tenido la oportunidad de verla y va preciosa como siempre Nuestra Señora y Madre de la Soledad Alberto este año tenemos la ventaja de que esta candelería va encendida ¿no? El pavero no tiene hoy mucho trabajo como se suele decir ¿no? Este año lo tienen las personas que van cuidando de que toda la candelería luzca espléndida y bueno lo hemos visto en todos los pasos de palio en todos los pasos de Cristo también que han lucido han llegado a sus templos con los sirios prácticamente consumidos porque bueno ha hecho una temperatura ideal una semana santa que se va a caracterizar por eso por el desfile tan tan tranquilo que han tenido las hermandades sin ninguna incidencia con una meteorología que ha acompañado en todo momento hemos visto incluso alguna lipotimia por el calor por las altas temperaturas pero bueno la verdad es que en general un tiempo muy primaveral y que casi podemos decir que nos vamos a salvar porque ya se anuncian agua para la próxima semana la semana pasada también tuvimos decir que la semana santa ha caído este año estupendamente en el sitio que le correspondía Alberto lo de que el tiempo está estupendo es porque tú no te metes de costalero ¿no mi hermano? ha hecho muchísimo calor pero bueno porque no veas tú los sofocados que hemos pasado bajo los pasos Gonzalo no nos vamos a quejar porque si llueve porque llueve y si hace calor porque hace calor queremos una temperatura idónea y vamos a darle gracias a Dios un poquito de más fresquito no pasa nada sí tampoco pasa nada pero antes que la lluvia es preferible que haga calor la verdad han hecho temperaturas que no son normales eso sí hemos tenido temperaturas del mes de agosto de julio de verano es que el mes de agosto por la noche hacen 24-25 grados y es que el martes santo el miércoles hacía 28 grados a las 2 de la mañana es verdad ha sido horrible ha sido horrible para soportar ese calor pero bueno mucha agua mucha refrigeración bueno vemos como van avanzando muy poco a poco los nazarenos de la hermandad de la soledad por el tramo de la calle de las torres exacto lentamente pero bueno avanzan que es lo importante Alberto tú exactamente dónde te encuentras cuál es tu ubicación pues me encuentro para que os hagáis una idea bueno prácticamente en el centro de esta calle de las torres os podría decir que hay aquí un restaurante italiano que se llama La Pomarola pues es precisamente donde me estoy te estoy viendo Alberto te vemos te veo perfectamente el paso de Nuestra Señora de Madera Soledad está al fondo que ya viene avanzando lentamente y que hay que decir que Nuestra Señora de Madera Soledad en este 2015 viene con unas flores también muy peculiares no sé el nombre exactamente pero ya os digo que lleva un escenario floral distinto al de años anteriores que estamos acostumbrados con claveles blancos este año pues trae unas florecitas muy bonitas que bueno acompañan y remozan más y cada vez la belleza de esta virgen de Marchena Alberto yo he tenido la suerte de estar esta mañana en Santa María viendo a esta hermosa virgen y las flores realmente de los arrones no sabemos ni Gonzalo ni yo yo sé el nombre genérico pero no sé el nombre técnico de la flor los arrones de los laterales las de enfrente son rosas blancas las de la delantera son rosas blancas pero bueno seguro que viene bellísima un año más y el pueblo de Marchena está expectante deseando de ver esa virgen que tiene un perfil tan característico tiene un perfil que no estamos acostumbrados aquí en Marchena sí estamos acostumbrados a ver y esas manos juntas también en forma de oración había un poeta de aquí de Marchena que decía si la ves de perfil es que has visto el mismo cielo y eso es el final de un verso y yo es que siempre tengo que barrer para casa estaba riéndote la marinera bueno recordar que en esas manos esas manos entrelazadas va un rosario Alberto tú recordarás que hablamos la tenemos pendiente esa leyenda de ese rosario que lleva la virgen de la soledad que es el regalo de un indiano que por salvarse de un naufragio pues se lo regala a la virgen de la soledad pero algún día contaremos esa historia bueno yo también tengo que decir por añadir un poco más mientras que va pasando esos tramos de nazarenos de pequeña también tuve la suerte de estar una vez que le cambiaban el pecherín a la virgen de la soledad y la verdad que es un momento muy fue un momento inolvidable para mí un momento muy bonito porque esta virgen es muy querida y me encantó realmente tiene una mirada que te enamora te enamora desde el primer instante bueno y ahí ya la vemos por la calle Las Torres con la candelilla completamente encendida vemos el reloj de Costalero que está esperando para elevar a sus compañeros y bueno poco a poco se va a acercar al enclave en el que nos encontramos ubicados para contemplarla en esta tarde de Sábado Santo compañero pues mira ya he estado informándome por qué ha habido este corte tan grande en esta calle Las Torres y ha sido porque un nazareno al parecer con esto de las altas temperaturas ha sufrido un mareo un desmayo parece que ha habido un pequeño susto y bueno la cofradía lo que ha hecho es parar inmediatamente de hecho hemos visto a un nazareno que estaba acompañando a otro lo hemos visto pasar aquí por delante parece que todo está bien que el nazareno se encuentra en perfectas condiciones pero bueno ese sustillo ha hecho que la cofradía haya parado su caminar unos minutos y haya se haya producido este corte que antes estábamos comentando así que ya sabemos el por qué no ha sido ha sido algo ajeno a la hermandad pero bueno lo importante es que ese nazareno o esa nazarena se encuentra en perfectas condiciones y que todo sigue discurriendo como debe ser como un sábado santo esplendoroso como este que estamos viviendo en este 2015 pues menos mal Alberto que se ha quedado solo en un susto y bueno y vuelve a encaminarse la procesión hacia adelante vuelve a seguir su rumbo y vemos a la señora del tiro de Santa María la señora de Marchena como se encamina hacia los cuatro cantillos marcheneros Alberto ¿me escuchas Alberto? si te escucho Gonzalo te voy a decir una cosa mira tú sabes por dónde va el tema estoy y tú sabes la ubicación que tenemos que estamos dentro del museo tengo los cascos puestos estoy delante de un monitor en un recinto cerrado y estoy escuchando perfectamente los cacharritos del ayuntamiento que tú y yo sabemos cuál es el tema ¿sabes? y los estoy escuchando no porque claro después nos comentan que están apagados cuando las hermandades están en las zonas ¿no? pues bueno para que conste que están encendidos y los estamos escuchando ¿vale? Gonzalo tengo que añadir que no es la primera retransmisión en la que se escuchan los cacharritos se van a pasar algunas más que coloquialmente se conoce en el ayuntamiento así que desde aquí le hacemos un llamamiento al ayuntamiento de Marchena o a la persona encargada de ese sistema ¿no? que por lo menos que se respete el paso de las procesiones marcheneras bueno ya vemos como la Virgen de la Soledad se encamina por la calle Las Torres en la búsqueda de los cuatro cantillos pues a buen ritmo viene Nuestra Señora y Madre de la Soledad delante le antecede esa bandera mariana y bueno esta en clave estos cuatro cantillos que la espera con el corazón porque para nosotros es la Reina de Marchena la Virgen a la que le mandamos todas nuestras pregarias donde ponemos toda nuestra fe la Virgen de la Soledad que bueno hoy tiene todavía una larga noche y bueno seguramente estos saeteos van a hacer lo posible para retenerla para tenerlo tenerla el máximo tiempo en la calle y para poder disfrutar de su cara en esta Semana Santa tan esplendorosa es recordar que el capataz de Nuestra Señora y Madre de la Soledad Juan María Rueda acompañado de Juan Carmona y que el acompañamiento musical corre a cargo de la Sociedad Filarmónica de Nuestra Señora de las Nieves de Oliveres Bueno pues ya en breves instantes tendremos ese primer plano que estamos todos deseando de ver estamos ansiosos de ver ese primer plano de María Santísima de la Soledad con ese pecherín tan característico puesto ¿verdad? que tanto la caracteriza a ella a la Reina de Marchena y bueno y en breves instantes lo tendremos en las pantallas y en ese pecherín esa medalla ¿no? que el pueblo exacto el pueblo le regaló a la Virgen ¿no? esa medalla que hemos mencionado antes Villa de Marchena y quería agradecer a todos esos niños que cuando nos han visto a los compañeros de Radio Televisión Marchena con el micrófono en alambre nos han dado estampitas caramelos la verdad que mucho cariño el que estamos recibiendo en esta Semana Santa así que a todos gracias porque ahora mismo hace unos instantes un pequeño me daba un caramelo hace un ratito he recibido una estampita del 35 aniversario de la agrupación y así bueno tengo mi bolsillo lleno de todas las imágenes de Marchena que yo la guardo con mucho cariño y bueno el agradecimiento de parte de todos los compañeros a esos pequeños mayores que se han hecho nosotros nos han dado una estampita que nosotros la vamos a guardar en un sitio privilegiado de nuestra cartera de nuestro coche para que siempre nos vaya acompañando y protegiendo pues si Alberto curiosamente yo también puedo añadir que el jueves santo cuando profesionaba el dulce nombre de Jesús a mí también cuando me vieron con el micrófono también me dieron muchísimas estampitas y es verdad que los marcheneros no quieren tengo que decir un dato curioso que me dieron solo estampitas del niño no cogí ninguna de María Santísima de la Piedad porque es que no te hacen falta si la Piedad la tiene todos los días mi hermana fue eso como dato anecdótico nada más pero bueno ahí queda parpable el cariño de los marcheneros hacia su medio de comunicación y hay algo más tradicional que un pequeño tocando la trompeta de juguete o un tambor porque es que en todas las procesiones hemos visto como los pequeños también sueñan con ser músicos en marchena esto se lleva en la sangre y bueno estaba viendo como un montón de niños estaban dándole al tambor a la trompeta y viviendo la semana santa como solo se sabe hacer aquí en nuestro pueblo bueno Alberto vemos que se ha vuelto a levantar el paso de nuestro señor y María de la Soledad y comienza a encaminarse hacia el entorno de los cuatro cantillos bueno pues ahí viene nuestra señora de la Soledad con la marcha de Sevilla cofradiera ahora le quito yo el puesto a mi compañero Gonzalo y lo digo por primera vez Sevilla cofradiera y acompañando a nuestra señora de Madre de la Soledad las típicas mujeres de punto y salla que nos recuerdan a estas marchineras de antaño con su vestimenta cuando salieron a ver las protestantes ahí las tenemos retenidas en el tiempo y acompañando como siempre a esta Madre de Marchena con su vestimenta ¡Gracias! Bueno, ahí tenemos ese bellísimo perfil, la María Santísima de la Soledad. Bueno, evidentemente cuando vemos a Nuestra Señora de la Soledad, tal como viene caminando, tan acompasada, con una marcha tan clásica como esta, nos va a acordar de nuestro compañero Pablo, que va debajo, debajo de su Virgen, ¿no? Y tiene que estar disfrutando muchísimo, ¿no? Y ese palio, Gonzalo, ese palio tan característico que lo ves ya de lejos y sabes perfectamente que es Nuestra Señora y Madre de la Soledad. Es un signo inequívoco de esta hermandad y de esta Virgen. ¡Gracias! 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 Y el paso de Nuestra Señora de la Soledad, antes de entrar a los cuatro cantillos, en los últimos compases de esta marcha, Sevilla Cofradiera, que para quien no lo sepa, es una marcha que no está dedicada a ningún titular, ni a ninguna Virgen, ni a ningún Cristo. Está dedicada al Consejo de Alemania de Cofradía de Sevilla. Es una cosa singular. Es que me cofradiera, ¿no? Claro. No está dedicada a ninguna imagen, pero bueno. Maravillosa, chicota. Son las cosas, ¿no? Maravillosa, chicota, Gonzalo. La verdad, el paso venía estupendamente por la calle Las Torres, se ha río y bueno, ahora continuará la marcha, ¿no? Es un paso muy complejo, ya que estamos acostumbrados a ver al típico palio sevillano, con bordado, borlones, y es un palio que le pasa igual que al de la Virgen de la Esperanza de la Veracruz, o al de la Virgen de las Angustias del Cristo de San Pedro. Pero vamos, que estos eran los pasos que había en Sevilla hasta principios del siglo XX, que no se crea nadie que... Es que eran los pasos del palio que existían. Exacto, que nosotros tenemos la suerte de conservarlo. Claro, correcto. Eso es lo importante, que la Magrena tenía uno que estaba a la cena, y todas las hermandades de Sevilla tienen un paso de palio de esas características. Simplemente después se cambió con la estética que empieza a principios del siglo XX. Con Rodrigo Ojede, con los bordadores, pues cambian la estética. Las modas, Gonzalo, las modas. Las modas que son muy malas. Mira qué estampa más bonita. ¿Qué imagen tienen ustedes en sus pantallas ahora mismo? Ese primer plano de María Santísima de la Soledad. Y mirando esta cara de Nuestra Señora de Madre de la Soledad, me acuerdo de las palabras que ha dicho este año nuestro pregonero juvenil, José Manuel Díaz, y que se preguntaba, ¿qué guarda en sus manos la soledad? ¿Qué guarda en sus manos la soledad? ¿Qué guarda soledad? ¿Qué guardas que con tanto cariño tus manos van ocultando? No es difícil, misterio, pues ella guarda en sus manos los corazones de todos los marchineros que un día en sus plantas rezaron. Por eso la soledad dice bien el poeta que tú nunca estarás sola. Y nosotros tampoco, porque contigo, señora, y en tus manos queremos quedarnos. Pues Alberto, yo creo que la Virgen de la Soledad en sus manos guarda millones y millones de promesas que le han hecho sus fieles marcheneros, sus devotos. Pero no de ahora, sino de antaño, ¿no? De generación en generación, año a año pasado ya, y millones de promesas. Lo que podría contar la Virgen de la Soledad, ¿verdad, Gonzalo? Claro, como tantas imágenes de Marchena, ¿no? En este epílogo de la Semana Santa. Una Semana Santa plena, en la que todas nuestras cofladías han podido salir a la calle y nuestros titulares han recorrido los corazones de los marcheneros. Entonces, ahí hay siglos de historia, siglos de tradición y muchos siglos de sentimientos. Y también, como comentábamos antes, ya no solo es el Palio Gonzalo, sino la ráfaga que rodea a María Santísima de la Soledad, ¿no? También es un signo inequívoco de que es esta Virgen. Es Marchena, es Sábado Santo, es María Santísima de la Soledad. Y solo con verla caminar de lejos, ya sabemos, ya nos situamos rápidamente. Mira qué color de cielo más bonito hay ahora que hace contraste con la candelería. Es el momento de cuando cae la noche, ¿no? Dicen los fotógrafos, ¿no? Que es la luz más complicada a la hora de tirar una fotografía, pero sin embargo es la más bella, ¿no? El atardecer. Además tenemos que añadir también, aunque no queramos escucharlo, pero bueno, lo están viendo ustedes en las pantallas. Está un poquito el cielo nublado, parece que hay unos pequeños nubarrones que, bueno, que no van, no hay precipitaciones, gracias a Dios. Hemos tenido una Semana Santa maravillosa, no lo va a haber. Pero, bueno, no va a llover, por mucho que veamos en pantalla el cielo, esas nubes negras, seguro que la Armanda de la Soledad hace su estación de penitencia sin ningún inconveniente, sin ningún tipo de inconveniente ni de precipitación. De hecho, compañeros, ya os digo que prácticamente, no sé si es que es el tiempo o es el corazón de tantos y tantos marcheneros que laten al unísono con esta imagen, hace bastante calorcito. O sea que después sí que refrescará porque es normal, la madrugada tiene eso, pero ahora mismo, ya les digo que hace una temperatura ideal para pasear en camisas, en mangas cortas. O sea que no tengan miedo de salir a la calle y de disfrutar de esta magnífica jornada de Sábado Santo con una hermandad tan bonita, tan típica y tan querida en Marchena como esta de Nuestra Señora y Madre de la Soledad. Alberto, ponte delante el paso y escuchamos la levantada, a ver cómo le habla el capata a su gente. Estoy prácticamente tocando los respiraderos de Nuestra Señora y Madre de la Soledad, muy cerquita. De hecho, un costalero me acaba de dar una estampita, que además es un cartelito en miniatura de ese cartel que se hizo conmemorativo para la imposición de la medalla de oro de la villa a Nuestra Señora y Madre de la Soledad. Y ya os digo que estoy embelesado con la cara de Nuestra Señora y Madre de la Soledad y además rodeado de un aroma estupendo porque el azahar este año ha brotado de una forma impresionante en nuestro pueblo. Y también, por otra parte, aquí nuestros pequeños monaguillos están embriagándonos también con este olor a incienso que, bueno, es tan característico y que cada hermandad parece que tiene el suyo, ¿no, Gonzalo? Bueno, yo no lo sé muy bien, pero parece que cada hermandad tiene como un tipo de incienso. Le dan el matiz, ¿no? Uno le da un poquito más de vainilla, otro le meten pétalos de rosa, hay gente que le mete azahar, canela, claro, cada uno le va dando su toque. Alberto, hablando de la medalla de la Virgen de la Soledad, vamos a contar una cosa que ya ha pasado un año y medio, ¿no? Estoy de Gonzalo porque va a llamar el capatá. Ah, venga, vale. Después lo contamos. Carlos, estáis tocando con vuestros hombros los picaportes de las puertas del cielo. Estas puertas que unen este mundo con la gloria. Vamos a abrirle estas puertas a nuestra Virgen, para que ella se pueda seguir paseando con nuestros seres queridos que están allá arriba, por los jardines del reino de los cielos. Bien, Juan, bien. Al cielo con la centinela del Palacio Duca. Fuerte para arriba con ella, ¿eh? Cielo, de verdad. Dos por igual valente. Ahí está, eh. Pues con toda la fuerza del mundo, han llevado hasta el cielo a nuestra señora y madre de la soledad, que ya camina elegante por este final de calle La Torre, para llegar a los cuatro cantillos de Marchena. ¡Fuerza, de verdad! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vemos cómo se va perdiendo ese paso de palio por esa calle San Pedro, iniciando esa calle San Pedro, vemos a María Santísima de la Soledad, unas imágenes bellísimas, porque va bellísima, las cosas hay que decirles y que hay que reconocerlas. Y bueno, marcheneros, no se la pierdan, si están en sus casas, como ya he dicho antes, no se pierdan este espectáculo en la calle, que es el broche final de nuestra Semana Santa 2015, que ha sido impresionante, con unas temperaturas maravillosas, y todavía a esta hermandad le quedan muchas horas de estar en la calle, mucho recorrido, muchas calles donde pisar, así que no duden ni un segundo en salir a la calle y contemplarla, contemplar a esta Madre de Dios. Bueno, vemos la trasera del paso de palio, la banda formada, el atardecer. Es el epílogo de la Semana Santa de Marchena, el final de las retransmisiones de la Televisión Marchena. Todavía queda un poquito más de Semana Santa, queda un poquito de Sábado Santo, las primeras horas de la madrugada, en el que las moleeras acompañarán a la Virgen de la Soledad, hasta el antiguo Palacio Educal, antes de llegar a la Iglesia de Santa María. Y mañana será domingo de resurrección en Marchena, día grande. Por supuesto, tienen todos ustedes que visitar las iglesias. Las estaciones, como popularmente se conoce en Marchena. Exacto, Gonzalo. Y ya tenemos aquí a nuestro compañero Alberto Márquez, que es el encargado de, digamos, pegar el cerrojazo final de esta magnífica Semana Santa, de este trabajo que todos los compañeros hemos realizado. Y Alberto. Pues sí, Alberto. Ya estamos los tres juntitos. Tuya es la palabra para pegar el cerrojazo final. Bueno, pues nosotros, con estas imágenes de Nuestra Señora de Madre de la Soledad, vamos a ir poniendo el punto y final a una Semana Santa, como comentábamos, compañeros, espléndida, estupenda, donde la nota predominante ha sido el buen clima, el buen acompañamiento que hemos tenido por parte de todos los marcheneros, a los cuales les damos la enhorabuena por hacer posible un año más que la Semana Santa, pues sea toda una realidad, sea toda una explosión. O sea, esta rosa de primavera que hemos disfrutado. Y bueno, antes de poner el punto y final, hay que recordar que todas estas imágenes, todos estos sonidos, todas estas emociones han llegado a todos los hogares, a todos los rincones del mundo, gracias a la labor de un montón de personas, sobre todo trabajadores de esta casa de Radio Televisión Marchena, que en estos días han hecho, pues, un esfuerzo importantísimo porque se han triplicado en sus funciones. Ellos son, al frente está Manuel Ramírez, nuestro gerente, pero luego están otros trabajadores como Ángel Pareja, María del Carmen Romero, José Antonio Pérez Parra, Álvaro Guizado, Juan Martín González, Bazaró, también Noelia Gordon. No queríamos olvidarnos de Antonio Luque, que ha hecho una labor importantísima en la programación de radio para que todo funcione a la perfección. Queríamos agradecer a la familia Díaz Armesto, que ha sido la que nos cedió ese hogar durante unas horas para poder transmitirle el paso de la asociación parroquial de Nuestra Señora de la Merced y el Señor Cautivo de la Salud. Y, bueno, darle también nuestro agradecimiento a un montón de colaboradores que han puesto todo el corazón para que llegara todas estas imágenes, todos estos momentos a los hogares de Marchena. Si hemos conseguido levantarle un poquito el ánimo a esas personas que no estaban, no han podido disfrutar de las procesiones en la calle, si hemos podido arrancar un pellizquito de emoción, pues nos damos por satisfechos. Queremos nombrarlo, esperemos no dejarnos a ninguno en el olvido. Hay que hablar de José Pablo López, Antonio Hidalgo, Antonio Pliego, Antonio Pintado, Ana Perea, Antonio Giraldo, Jorge Roncel, Juan Pablo Pérez, Jesús Clavijo, Pepe del Pino, Rafael Pérez, Ramón Carmona, Jesús Pérez también, Rocío Gallego, Francisco Cortés, Gonzalo Lozano, Jesús Moreno, José Manuel Díaz y también un servidor, Alberto Marquez, que de verdad ha sido un placer poder compartir con todos los marcheneros, con toda esa gente que nos han seguido a través de los medios de comunicación y poder transmitirle el sentimiento de un pueblo por su semana grande. Y también queríamos agradecer a Oliver Tobar Urbina, a José Manuel Aris Pompaco y a José Enrique Díaz Almezzo, que con sus fotografías han ilustrado nuestro muro de Facebook, nuestra página en www.rtvmarchena.es. Gonzalo, Ana, de verdad que pronto se nos ha pasado esta semana. Verdad, Alberto, parece mentira. Es un suspiro. Es un suspiro, porque además ha sido maravillosa, yo creo que siempre la recordaré. Gonzalo, imagino que también la recordaremos siempre, porque lo que tú decías, ha acompañado el clima, han acompañado las circunstancias, todas las procesiones en la calle. Y bueno, y para mí, ya sabéis que es un placer estar aquí. Y esta es mi casa y me encanta colaborar con vosotros, siempre. Pues yo solamente decir que, bueno, ahí tenemos el manto de la Virgen de la Soledad y, bueno, lo que da sentido a esta celebración. Nosotros ya terminamos esta transmisión y simplemente desear feliz Pascua de Resurrección. Pues feliz Pascua de Resurrección. Ustedes disfruten de esta jornada maravillosa de Sábado Santo, que todavía nos queda mucho que vivir, porque Nuestra Señora y Madre de la Soledad aún va a estar repartiendo su esperanza por las calles de Marchena. Y ven ustedes la Cruz de Guía, que ya está apostada en el inicio o en el final de la calle Orgaz para enfilar de nuevo la calle San Sebastián. Como bien decía Gonzalo, disfruten del resto de Semana Santa. Feliz Pascua de Resurrección. Y que pasen una buena noche. ¡Gracias! Marciense de Aluminio te trae los mejores precios en mamparas de baño. Mampara angular con dos hojas fijas y dos hojas correderas desde 260 euros y con plato de ducha desde 590. Mampara semicircular desde 299 euros. Frontal con hoja fija y hoja corredera desde 238 euros y con plato de ducha desde 495 euros. Frontal con dos hojas fijas y dos hojas correderas desde 330 euros. En Marciense de Aluminio, calle José Montes de Torres. Ahora en Marciense de Aluminio, oferta 3x2 en Mosquiteras. Muebles Arria en Marchena es la mejor tienda de muebles de Andalucía por calidad, precio y confianza. Descubre la mejor selección en muebles de todos los estilos moderno, rústico, clásico, colonial, para dormitorios, juveniles, cocinas y salones. Somos fabricantes, por eso tenemos la mejor relación calidad-precio. Además en Muebles Arria podrá encontrar todo lo que necesita para su descanso. Safas, colchones, somieres, canapés... En Muebles Arria siempre los mejores precios en aire acondicionado y siempre con la mejor financiación. Muebles Arria en Marchena, calle Enrique Camacho Carrascot. Teléfono 95 484 2000. www.mueblesarria.com Barilux S4D Llega la revolución. Descubre la nueva lente progresiva personalizada con la exclusiva tecnología Nanoptics que ofrece una visión sin límites al instante, a cualquier distancia y en cualquier situación. Pregunta por Barilux S4D. Tu segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo. Tu Barilux especialista es Óptica Rodríguez Barrera, en Marchena, calle Santa Clara 2 y en Paradas, plaza de Andalucía 4. Como siempre, Casil con las tradiciones de Marchena. Y como siempre en Semana Santa, el bacalao de la cooperativa. Porque en la tienda de Casil tenemos el mejor bacalao, el lomos cortado, desmigado o envasado, y siempre a los mejores precios. Ven a la tienda de la cooperativa, donde está el bacalao. Calle Vicente Bermúdez Coronel, sin número. Gran parte de nuestra vida la pasamos en nuestro hogar. Los artículos que más nos pueden ayudar a descansar y a sentirnos bien son el colchón y el sofá. En Diven trabajamos desde hace 20 años para ofrecerle los mejores artículos, para que usted duerma y descanse como se merece. Aquí encontrará siempre las primeras marcas al mejor precio. También le ofrecemos Factory Diven, donde saldamos excedentes de almacén. Déjese aconsejar por profesionales. Diven, 20 años dedicados a su descanso. Inmobiliaria Guijarro agradece a todos sus clientes la confianza prestada en estos 25 años. Nuestra política es ofrecer un servicio único, personalizado y de calidad, tanto a vendedores como a compradores. Prueba de nuestro éxito es que Guijarro es la empresa de mediación inmobiliaria de referencia en el sector, por experiencia profesional, calidad en el servicio y profundo conocimiento del mercado inmobiliario, ofreciendo lo mejor desde 1990. Por ello, desde Inmobiliaria Guijarro nos ofrecemos para vender su vivienda en un tiempo máximo de 6 meses. Le buscamos el justo precio y le asesoramos para llevar la venta a la mayor brevedad y con todas las garantías. Si usted está planteando la compra de una vivienda, una de las inversiones más importantes para la calidad de vida de su familia necesita el máximo de seguridad y garantía. En Inmobiliaria Guijarro queremos informarle, asesorarle y hacerle de utilidad. Con nuestra titulación de experto inmobiliario y más de 25 años en el mercado, podemos ayudarle a comparar y elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Como miembro de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de España, compartimos el programa de inmuebles y propiedades con 1.984 agencias. Inmobiliaria Guijarro, visite nuestra nueva página web www.inmogijarro.es o acérquese a nuestra oficina en calle Santa Clara 20, teléfono 95 484 4420. Guijarro Asesores es una empresa especializada en la prestación de servicios de gestión, administración y asesoramiento fiscal laboral y contable de empresas y particulares. Ponemos a su disposición una gran experiencia profesional, un grupo de especialistas para asesorarle y una garantía de eficacia avalada por muchísimos clientes. Si su negocio necesita asesores cercanos a la realidad de su empresa, no dude en contactar con nosotros o acudir a nuestra oficina. Estamos en calle Santa Clara, número 20. En Tevisur tenemos todos los electrodomésticos y pequeños electrodomésticos que puedas necesitar para tu hogar y mucho más porque somos expertos en sonido e iluminación, auriculares, accesorios para informática y móviles, mandos a distancia compatibles, higiene personal, ahorra en iluminación, tenemos los mejores precios en bombillas, de bajo consumo desde 1,50€ y bombillas LED desde 4,50€. Además en Tevisur encontrarás repuestos electrodomésticos, material de antena TV, alarmas sin cuotas y cámaras de vigilancia. Reparamos pantallas de plasma, LCD y LED, microondas y hornos. Somos distribuidores de cigarrillos electrónicos e instaladores autorizados de Canal Plus, el mejor fútbol, cine y series ahora por solo 10€. Tevisur, en calle Santa Clara. En Ecopinturas somos expertos en todo tipo de pinturas para interior y exterior, en todos los colores y con garantía de calidad. Ofrecemos revestimientos de caucho y pinturas a las tómeras, perfectas para fisuras en fachadas, azoteas y astiales. Esmalte sintéticos para interior y exterior, elásticos y resistentes al intemperie. Pinturas tintométricas, siempre el color exacto que buscas, y pinturas de alta decoración. Somos expertos en estuco a la cal. Tenemos elementos decorativos como medias cañas, vigas de poliuretano, imitación madera y piedra natural. Con más de 30 años de experiencia te podemos asesorar para todos tus trabajos o proyectos. En Ecopinturas estamos abiertos para particulares y profesionales. Y tenemos también todos los accesorios y útiles que puedas necesitar. Ecopinturas, en travesías en Ignacio, frente a Najocamón.